Hola chicos, buenos días, mis hijas ya están bien listas para la escuela Ahorita están comiendo cereal mientras mi esposo se arregla ¿Qué dijiste Bala? ¿No pilla más en la escuela? Pero yo no voy a ir a la escuela Ok, anyway, mi esposo está... Sí, ellas están comiendo, están desayunando antes de irse a la escuela Mientras mi esposo se termina de arreglar porque pues él todavía las está llevando a la escuela Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, mi nombre es Lisbeth Y muchas gracias por estar aquí conmigo en un nuevo vlog Yo me acabo de salir de bañar, aquí tengo mi tacita de café Me hice mi skin care, ahorita les muestro los productitos nuevos que estoy utilizando Porque compré un nuevo skin care de L'Oreal Que supuestamente es muy bueno, tiene muy buenas reseñas Así que lo voy a estar tratando porque últimamente me han salido muchos granitos más de lo normal Y pues quiero tratar de cuidar mi físico, mi piel, mi cuerpo y todo lo demás Ya ustedes saben, también ya tengo que empezar a hacer ejercicio Ya mi cirujano me dijo que ya estoy autorizada Ya tengo seis semanas, bueno, sí, seis semanas de mi cirugía Y pues ya puedo empezar a hacer ejercicio leve, no así ejercicio muy fuerte o muy duro Tengo que empezar poco a poco No sé qué es lo que voy a estar haciendo todavía para empezar a ejercitarme No sé si ir al gimnasio, no sé si contratar a un entrenador personal Porque yo de máquinas la mera verdad no sé mucho O no sé si pues simplemente hacer mis ejercicios aquí en casa o salir a caminar por ahí No lo sé, todavía tengo que ver qué voy a hacer con eso Con lo de mi ejercicio y mi alimentación Quiero decirles que mi recuperación va muy bien Y honestamente yo estoy viendo unos resultados muy bonitos y muy naturales A mi gusto, a mi gusto Porque quizás muchas van a pensar, Liz, pero quedaste igual Este, no quedaste tan, no te pusieron muchas nalgas O no te pusieron muchas, este ¿Cómo se dice? Piernas o caderas, yo no sé A mí me gusta porque yo quería Yo más que nada esta cirugía me la hice Para sacarme grasa y quedar delgada y moldeada Porque muchas han dicho, pero pues mejor te hubieras ido al gimnasio El gimnasio ponle que si bajas Pero quizás no te moldea el cuerpo así en tal No te hace una figura así Y yo lo que quería era que me moldearan Que me quitaran la grasita que tenía aquí No sé si se acuerdan, pero aquí tenía mucha grasa Ahorita tengo la tabla por dentro de mi faja Por eso me miro así más, más ancha Pero, como les decía, yo esta cirugía me la hice más que nada Para moldear mi figura, moldear mi cuerpo Sacar grasa y quedar más, como más delgadita, más con figura Yo no quería en ningún momento, mi propósito fue Tener un rabote o unas nalgotototas Porque yo sé que no le van bien a mi cuerpo Así que si ustedes pensaban que yo me iba a operar Para ponerme un montón de nalgas O que pues quizás ustedes piensan que ese es el propósito De todas las que se operan No chicas, el mío no era ese El mío no era quedar exagerada Mi propósito era quedar natural Y darme un empujoncito para poder yo empezar a cuidarme más Para motivarme más A empezar a hacer ejercicio A empezar a comer bien Y ya sé que yo pude haber comido bien Haber hecho ejercicio antes de la cirugía Y ahorrarme todo el dinero y el gasto que hice Pero pues, cada quien, ¿no? Cada quien, yo decidí hacerme la cirugía Y estoy muy contenta Y yo estoy muy feliz Como se me va viendo mi cuerpo Y eso es lo que importa Que a mí me gusta y que yo me sienta cómoda Los brazos sí me sacaron bastante grasa Y estoy muy contenta en cómo se me miran Quedaron muy delgaditos y muy bonitos Y en la espalda También me sacaron mucha grasa Antes tenía, este, pues, rollitos Longitas Ahí por donde está el área del Brasil Y ahorita ya no las tengo Ahorita tengo mi espalda plana Y pues sí Estoy comiendo bien Estoy comiendo saludable Tomando mucha agua Empezando a tomar vitaminas Pero bueno Hay que continuar con el vlog Porque tampoco quiero aburrirlas mucho Con lo de mi cirugía Nada más que, pues, sí quiero Mantenerlas actualizadas Porque, pues, yo sé que hay personas Que han seguido Este Que han visto los videos Por el seguimiento de la cirugía Y todo eso Pero poco a poco Voy a empezar con mi rutina normal De los vlogs Y los videos Y todo eso Si ustedes tienen alguna duda Pues déjenmela Saber ahí abajito En los comentarios Porque yo les quiero grabar un video Especialmente respondiendo A todas sus preguntas A lo de precios Dónde fue Cirugía Y todo eso Déjenme preguntas ahí abajo Porque les voy a grabar ese video Muy pronto ¿Ok? Así que hay que continuar con el día Déjenme les muestro Las cositas Que estuve utilizando En mi cara Por si a ustedes les interesa Pero déjenme les muestro Ok, miren Este es el primerito que utilizo Este es un jabón para la cara Con vitamina C Para tallarte bien Y también quita el maquillaje Y todo eso De L'Oreal Paris Y después de lavarme la cara muy bien Me agrego este aceitito O este serum Que tiene ácido hialurónico Que también es muy bueno Y después de eso Me agrego esta cremita Para los ojos Debajo de los ojos Me la pongo Y ya después de eso Me agrego esta cremita En toda la cara Y una vez que se me seca esta crema Me agrego este protector solar Para la cara Y en mis cejas Me estoy agregando Este aceitito de castor El aceite de castor Es muy muy bueno Para que te crezcan Las cejas Y las pestañas Yo se los recomiendo Al 100 Aquí abajito Les voy a dejar El enlace De mi tienda En Amazon Para que ustedes Lo vayan a comprar Si es que ustedes Gustan comprarlo Porque si es muy muy bueno Y pues si Estos son los productos Que he estado utilizando Últimamente Apenas los compre No hace mucho Y he escuchado Muy buenas cosas De la marca L'Oreal En cuestiones De skin care Así que vamos a ver Que tal me va Ustedes saben Que yo no se mucho De productos O de cosas así Para el skin care Pero quiero aprender Poco a poco Voy a ir mejorando A mi piel Bueno chicas Pues ya terminé De hacer el bistec Nada más hice Un bistec Encebollado No hice nada Del otro mundo Algo bien sencillo Creo que ya se me está corriendo El rimel Porque me tallé el ojo Es que traigo gripa Traigo mocos Traigo la moquera Y este Me di un poquillo de gripa Y ando con los ojos Medios llorosos Anyways Hice una transmisión En TikTok Y duré como Dos horas Tres horas Ahí conectada Ahorita voy a hacer Un poquito de limpieza Y luego voy a trabajar En mi negocio Un poquito Bueno es que ya es tarde Ya son las 4.47 Ya mi familia No tarda mucho tiempo En llegar Ya pero llegan Así que voy a ver Que hago Voy a ver que hago Déjenme les muestro Un regalito Que mi esposo me hizo Miren chicas Este Hace Hace unos días atrás Yo les estaba diciendo Que necesitaba Una computadora nueva Que me iba Yo a comprar Una computadora nueva Porque esta de aquí Ya es muy viejita Y ya fallaba Y ya fallaba muchísimo Ya no conectaba Muy bien A esta impresora Entonces Cada vez que quería Utilizar la impresora Batallaba demasiado Tardaba horas Para poderla conectar A la computadora Entonces le dije A mi esposo Que me iba a comprar Una nueva Que yo me la iba a comprar Nada más Que necesitaba ayuda Para que me ayudara A escoger una buena Porque yo no sé Mucho de tecnología Y de todo eso ¿Verdad? Entonces Este Antier Que llega Justo un día Después de que le dije Que me iba a comprar Una computadora Él llegó Y me trajo Mi computadora Por aquí les voy a poner El video en pantalla Para que ustedes Vean mi reacción Porque yo hasta Estaba llorando Y todo Hola Surpresa Para el huevito Hi Hola 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 No No I was not expecting Uh huh You don't even know What it is It's a computer I was not expecting Yes Oh No llores Mi amor No llores Yo Yo Oh My wife Olivia Olivia Can you close The front door Yes Thank you Open No llores My love You haven't even seen it yet Oh I think she went and closed my car doors too Oh Thank you Olivia Is it heavy? Oh Hello Oh so cute You haven't even seen it yet Daddy Let's see what mommy got Wow I have boogers I have boogers I have boogers Oh wow Oh wow Wow Can you see that? Can you see it? Can you see it? Can you see it? Can you see it? Yeah it can work in it Fold it? Fold it What do you mean fold it? I think it folds What do you see? The other way The other way We'll find out Like that? Yeah Don't touch this is mommy's work laptop okay? Don't touch this is mommy's work laptop okay? Can you see it? Can you see it? Can you see it? Can you see it? Please take a picture of your phone Thank you so much I think it comes the most Harmon like you tell me You just want the phone girl I want it ¿Quieres qué? Por favor. ¿Por qué? Por favor es tan emocionante. ¿Tú tan emocionante? Ok. También quería pasar por aquí y decirles que mis playeritas están a $14.99. Tienen un descuento y si se fijan ya no me quedan muchas tallas. De la talla M me quedan dos. De la talla XL me quedan tres. De la talla 2XL me quedan dos. De la talla 3XL me quedan dos. Entonces las acabo de poner en descuento justo ahorita no hace mucho. Voy a ver si ustedes alcanzan a comprar algunas porque quizás se me vayan muy rápido. Así que si ustedes quieren comprar alguna de estas camisitas y no las han comprado pues ahorita es cuando porque están nada más y nada menos que a $14. Miren ya quedan muy poquitas tallas. Me quedan dos o tres de cada talla miren. Por ejemplo esta de la S me quedan dos nada más. M me quedan dos. L me quedan dos. 3XL me quedan tres. 2XL me quedan dos. Pero ya quiero tratar de sacar esto lo más rápido posible para empezar con nuevos diseños, nuevas prendas. También estas de acá ya no me quedan muchas miren. Así que vayan a comprar antes de que se me agoten porque las acabo de poner en descuento justo ahorita. Y no sé que tanto tiempo vayan a tardar así en descuento. No sé si se me vayan a agotar muy rápido así que vayan a comprar ya. También quiero mostrarles estas nuevas tarjetitas que compré porque las otras ya se me agotaron. Miren estas tarjetitas están muy padres. En la parte de enfrente me encantó como quedó los colores y todo. Yo esto lo diseñé yo sola. Yo lo estuve haciendo yo solita. Este ahí está mi logo y luego shopjlove.com. En la parte de atrás está así miren. Dice... Ay no enfoca. Déjenme ver si enfoca bien. No enfoca esto. Ok. Ahí dice gracias por tu compra. Esperemos que este paquete alegre tu día. Y síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, TikTok. Y luego aquí dice escanea este código. Cuando escaneas este código te va a llevar a todas... A un enlace donde están ahí todos mis enlaces incluidos. Mi Instagram y todo. Así que escaneen este código. Lo pueden escanear aquí en pantalla con su teléfono en la cámara. Como si vayan a tomar una foto. Y las va a llevar a mis redes sociales. Háganlo, inténtenlo y van a ver. Intentenlo desde su teléfono. Agarren su teléfono. Bueno, no sé si puedan porque están viendo el video, ¿verdad? Pero si tienen otro, otro teléfono aparte. Escaneen este código y las voy a llevar a mis redes sociales. Me encantó, me encantó. Y este... Aquí están. Y así es como tengo acomodado aquí por el momento. Puse esa lamparita ahí. Este... Esas flores. Y está todo muy bonito. Este cuarto de las niñas definitivamente necesita muchísima, muchísima organización y limpieza. Hemos estado limpiando durante estos días. Bueno, durante este tiempo. Pero no hemos tenido la oportunidad de organizar. Las canastas de los juguetes están muy desorganizados. Este... Nada más las niñas recogen los juguetes y los avientan en las canastas. Ya con que los pongan en las canastas, ya con eso me conformo, honestamente. Aquí no está tan regado. Ahorita. Pero sí tengo ropa por doblar. Y también, este... Ando cambiando las sábanas. Porque... Ayer se me quedó este pomo de agua y lo tenía como por aquí. Y ahorita está bien abajito. Lo que significa que las niñas anduvieron tomando agua durante la noche. Y resulta que las dos tuvieron un accidente en la noche. Hicieron pipí en la cama. Pero es porque andaban a toma y toma agua. El bote está casi vacío ya. Y... Estos colchones no pesan, ¿eh? No vayan a pensar que ando cargando cosas pesadas. No pesan mucho. Ahorita estaba un poquito... Me acosté como por 15 minutos en la cama. Porque no me había acostado o sentado para nada durante el día. Y ustedes saben que todavía no me puedo sentar así directamente en una silla. Puedo utilizar la almohada esa. Pero no se me hace tan cómodo. O sea, se me hace bien incómodo. Yo no sé cómo la gente lo utiliza. Y... Pues también no quiero ponerle presión a mis glúteos si no lo necesito. Porque también si le pones presión, pues... Puedes ocasionar que tus glúteos se te pierdan. Y pues yo no quiero eso. Así que según yo ando ahí cuidándome lo más que pueda, ¿verdad? De... De mi cuerpo. Pero... Este... Pues... Háganme cuenta como si... Si ustedes están trabajando... Si ustedes están trabajando todo el día... Así parada. Trabajando parada todo el día. Ya se imaginan lo cansado que es estar de pie. Pues así me siento yo. Mis pies de aquí para abajo me duelen mucho. Este... Porque todo el día ando parada. Para allá y para acá. Quizás no esté así limpiando mucho todo el día. Pero... Pues si ando parada. Y con que esté parada, pues ya... Es un peso que le estoy dando a mi cuerpo. Y pues ahorita... Como les digo, mis pies se me duelen un poquito. Me acosté un poquito. Pero luego me acordé de que... Tenía que cambiar las colchas. Porque no las cambié. Y temprano se me olvidó. Y... Y este... Y qué más. Jenny tenía una galleta. Ella esconde comida. Si le damos un huesito. Y si no... Si está llena. O si no quiere comérselo. O jugar con él. Lo agarra y lo esconde. Y hoy temprano las niñas le dieron una galleta. Y de hecho le dieron... Le dieron como dos o tres. Y no se comió la última. Y la escondió. Según ella la escondió y la puso por aquí. Ahí la escondió. Estaba allá por el closet donde fui por las sábanas. Pero como abrí el closet. La miró que estaba cerca de su galleta. La agarró y la trajo para acá. Si ella mira que estamos cerca de donde escondió su... Su... Su comida o su snack o lo que ustedes quieran. Este... Si ella ve que estamos cerca. Va y la agarra. Y la vuelve a esconder en otro lugar diferente. Y se pone hasta bien nerviosa. Cuando estamos bien cerca de donde lo escondió. Porque piensa que se lo vamos a quitar. O se lo vamos a agarrar. Yo no sé. Pero ya se fue para allá abajo. Pero si ahorita llega. Me voy a poner cerquita para ver su reacción de ella. Me voy a poner cerquita para ver su reacción de ella. Me voy a poner cerquita para ver su reacción de ella. Me voy a poner cerquita para ver su reacción de ella. Me voy a poner cerquita para ver su reacción de ella. Me voy a poner cerquita para ver su reacción de ella. Me voy a poner cerquita para neben catear. Ve y yo me voy a depender. Me voy a poner cerquita para los niños a ser pecuos verbales. Oh, ¿vale? él tiene pequeños brazos, y es un árbol verde, y un árbol, y un árbol red, y él puede jugar, y él puede tener super árbol super árbol, para ver que todo es genial, es genial, es genial, ¿puedes por favor ir a dormir? Ok, vete a dormir, Bella, por favor, es hora de dormir, mami, has estado hablando como por media hora, creo que ya estoy más que lista para irme a dormir, es bien tarde, pero me quedé empicada con una novela que estoy viendo, Abismo de Pasión, he estado viendo bastantes novelas en la aplicación que se llama VIX, no sé si la conozcan, y ya son las doce y media de la madrugada, y yo sigo despierta, luego mañana no me quiero despertar, pero sí, ya muchas gracias por haberse quedado hasta el final conmigo, gracias por todo el amor y el apoyo, y pues yo me despido, bye bye. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old, you tell me you'll stay, or take me away, I want you for myself every single day, you say...